Música ¿Tú cómo estás viendo en este sentido como el género ciencia ficción, cuento, aquí en particularmente en esta aldea, en esta isla que se llama México? Lo que creo es que se ha englobado en una categoría, o sea, tenía todas sus ramificaciones, pero que ahora se está englobando en algo que nos gusta llamarlo literatura de la imaginación. Los gringos necesitan géneros especulativos. Aquí, bueno, empezamos a hablar de literatura de la imaginación y el asunto es que todos estos géneros que son como una especie de espejo distorsionado, el espejo de la feria que vas y de repente eres gordo, gordo, o flaquito, o cabezón, etcétera, cumple esa función, o sea, es un espejo que tiene una aberración óptica que ve las cosas de otra manera, pero sigue siendo un reflejo de la sociedad y del contexto en el cual está escrito. Y creo que ha cobrado fuerza porque empieza a ver gente que de manera formal escribe cosas de literatura de la imaginación. ¿No se lo llamas literatura de la imaginación? Sí, me gusta, sí, sí, yo, yo... ¿Pero no la literatura misma viene de la imaginación? No, bueno, sí, pero digamos que con el énfasis en lo imaginativo. Y esto no significa que el realismo sea como despreciable o... Solo creo que es una de las muchas maneras de contar las cosas y es la que a mí más me gusta. O sea, hay un grupo importante de gente haciendo cosas y además no se parecen uno a otro. O sea, pienso siempre en Alberto Chimal, que me parece que... A mí me parece que es uno de los mejores narradores de mi generación. Quisió esta novela demencial de La Torre y el Jardín, ¿no? Que es un lugar que el propio lugar cuenta su historia y hay un tipo tratando de atravesarla, dos personas tratando de atravesarla para llegar a cerrar una paradoja temporal. Pues ese era un libro que no se hubiera podido publicar hace muy pocos años en México. O sea, hubiera tenido que permanecer inédito porque la tradición nacional no es, no es... O no ha visto siempre con buenos ojos la imaginación. A pesar de que hay ejemplos de... O sea, puedes hacer una lectura de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, como una historia de fantasmas. Y no pasa nada, pues sigue siendo una extraordinaria novela. Entonces, pero siempre los que han apostado por esto permanecen en el cajón de... Hasta le dicen los autores raros, ¿no? Francisco Otario, por ejemplo, algunas cosas de Arreola. O sea, son... Son... Son a Gonzalo Martré, que fue uno como de los pioneros de la ciencia ficción. Y siempre se fueron quedando ahí en el camino. Hace dos generaciones integraron masivamente la estructura cinematográfica al cine. Yo creo que desde hace mucho se está integrando la de la televisión y ahora la de la web, ¿no? La de estar brincando de link a link. Lo que pasa es que yo tengo formación anglófona por una cosa circunstancial. Entonces, para los anglos, 80 páginas puede seguir siendo cuento, ¿no? Entonces, por eso... Pero es una cosa meramente circunstancial. No, 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 no sangro nada ni nada. No solo... Me gustan las novelas extensas. El problema de ser el país pobre de Norteamérica es ese. Que estás como medio invitado a la fiesta, pero te comes en la cocina. Muy becados. O peor, ¿no? Entonces, eso es lo... La globalización en realidad siempre la he visto como una gringonización del mundo. ¿Qué es lo que está propiciando que se ve esto? Ah, qué buena pregunta, no sé. O sea, mira, me imagino que por un lado... O sea, por un lado... Es mi generación. Más o menos entre mediados de los 60 hasta finales de los 70, quizá un poquito más. Has estado permanentemente en crisis. Y con un... Con un no. Esto que dicen ahora hasta hay un eslogan, ¿no? Que el no ya lo tienes. O sea, no se podía hacer ciencia ficción en México. No se podían hacer cómics. No se... Un poco la generación anterior refutó eso de que no se podía hacer novela policiaca. No se puede hacer cine. No se puede hacer rock. Todo, todo. Y ya nos ha tocado demostrar que estaban equivocadas esas negaciones. O sea, y como contracorriente. No sé, yo asumo mucho ser producto de un momento muy efervescente de la contracultura en la Ciudad de México. Creo que todos estos... Esta gente de la que hablas tenemos en común provenir de la contracultura, de la autopublicación, de los fanzines, del underground. Bueno, hace 20 años en underground, ahora ya no existe eso, ¿no? Sí, sí. Se acabó. En este caso tú vienes como del underground, pero parece que ya estás como ascendiendo así como a esas como rango del mainstream. No te da así como na, o sea, vómito, terror. No, pienso... No, no, no. Cuando veas la contracultura, no. ¿O te encanta? Pienso en Iggy Pop. Iggy Pop, claro. Que llegaba en limusinas, tocadas punk, ¿no? Y también me acuerdo mucho de Malcolm McLaren. Que dijo... Ese sí era un síndico. Sí, sí. Y él dijo, los Sex Pistols, además de todo, fueron buen negocio. Claro. Pues no, lo que creo... Lo que creo es que... Es que... Y otro, ya en las referencias musicales, otro que dijo algo que a mí me parece inteligente fue Michael Stipe de R.E.M. Cuando ellos los criticaron muchísimo cuando firmaron con algún no, no sé ni con qué disquera, no me acuerdo ahora, Warner o algo de esas. Y ellos decían una frase que es que no es fácil de traducir, que dice, we're not selling out, we are buying in. O sea, no nos estamos vendiendo, sino que estamos comprando espacio hacia adentro. Y además nos pagan. Entonces lo veo un poco así, o sea, la... Es como, como... Estamos ocupando unos espacios. Y lo pienso por todos los que vienen de este... Que de otra manera ocuparía gente muy cretina. O sea, creo que estamos ocupando un espacio que... Después de 20 años... O sea, era lo que queríamos desde el principio. Y yo quiero pensar que haciendo lo mismo que hacía. O sea, si me hubiera puesto a hacer novela histórica, entonces me hubiera hecho... O sea, me hubiera trepado ese tren, por ejemplo, entonces sí me daría asco. Si hubiera hecho una novela sobre Villa o sobre Zapata o... Porque todo el mundo se puso a hacer novela histórica. Yo no... ¿Sobre Colosio? Por ejemplo... No, no, no me molestaría escribir sobre Colosio, por ejemplo, pero... Pero toda esta... A mí nunca me gustó la novela histórica y de repente todos mis colegas estaban publicando hace dos años, tres años, todos publicaban novela histórica. O sea, tengo la tranquilidad moral de que yo no es ninguna novela histórica. Pertenezco a esta camarilla de los imaginadores que es muy generosa. O sea, donde cuando uno llegaba o conseguía un editor interesado, luego le hablaba a todos los demás o les decía aquí hay tal beca o tal... Entonces, y yo creo que eso es quizá producto de haber sido como... De provenir de este underground que siempre fue como muy fraternal. Eso, ¿no? Eso sí me da asco, los que se trepan al tren de moda. Todos estos que ahora andan de sombrerito, que cuando eran jovencitos traían la gorra de béisbol al revés, son los mismos. Yo nunca traje ni gorra de béisbol y espero que nunca me veas de sombrerito. Eso es subirse a un tren. Entonces yo no me quería subir como a ese tren de esa manera. O sea, yo lo tenía planeado y entonces no le hice mucho ruido. Leo, soy muy plural, leo mucho, busco rarezas. Porque cuando un escritor me dice que lea Vargas, yo se desconfío. Porque entonces es lo que lee todo mundo. Yo, tu escritor tiene que leer. A mí me gusta leer rarezas, ¿no? El underground, pero literario.